El último sábado la Asamblea demostró que no sólo cuenta con una mayoría de oposición, sino que esta mayoría puede incluso ser calificada, ante lo cual los vetos parciales de nada sirven. Así fue como se ratificaron en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, acogiendo sólo una de las 21 observaciones que hizo el Ejecutivo. Esto a días de que inicie un proceso de diálogo entre estas dos funciones del Estado. Y vamos a abordar estos temas con Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea, legislador por Pachacútic. Buenos días Darwin, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días Lenín, un saludo para el pueblo ecuatoriano. La Policía Nacional ha señalado en distintas ocasiones que era necesario contar con herramientas, que es necesario contar con herramientas, que les permitan ejercer de una mejor manera la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Con la ley que regula el uso legítimo de la fuerza que ustedes han aprobado, ¿responden de manera adecuada a ese requerimiento? Por supuesto. Por supuesto que sí, Lenin. La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza está aprobada en este momento. Es una herramienta que tiene la policía, pero más allá de ello, no solamente es un problema de ley que necesita la policía, y la policía lo sabe. Yo creo que no hay que mentirle al país. Lo que está padeciendo la policía en este momento es un proceso de falta de recursos económicos. Si no se le inyecta recursos económicos a la policía, si no la dejamos de ver a una policía que anda en patrulleros que ya se caen porque no han ido al taller, porque más tiempo pasa en el taller, si tenemos una policía que tiene una pistola que dispara tiro a tiro, mientras la delincuencia tiene conmetralladoras que disparan 20 tiros mientras él dispara a uno, no vamos a ningún lado en seguridad en el país. Pero tampoco es que pueden enfrentarse abiertamente con la delincuencia, ¿no? Porque cuando lo han hecho, en muchas ocasiones son llevados a procesos judiciales, y entonces por allí es que venía un poco el problema. A ver, los procesos judiciales siempre van a ver con esta ley, con cualquier otra ley, porque hay un tema de derechos humanos de por medio. El tema es que si al final del día el policía termina o no termina siendo declarado culpable, de los procesos que conocemos, que han sido quizás un poco escandalosos, como el de Cayambe, por ejemplo, uno de ellos, como el de Mato, el otro de ellos, de todos ellos los policías han salido inocentes. Es decir, mañana, no porque tengan una ley de uso progresivo de la fuerza, no van a dejar de ser acusados. A lo mejor alguien que se cree afectado, esperemos que la familia de los delincuentes no lo entiendan así, pero va a poder ejercer su derecho a reclamar, porque a lo mejor hubo un abuso de la policía. Pero al final del día lo que va a valer es que sentencien los jueces. No tenemos ni un policía, al menos en el periodo que yo recuerdo, sentenciado, porque haya ocupado su arma de dotación para poder repeler a los delincuentes. Un artículo polémico, aprobado y ratificado por ustedes, Darwin, contempla que la cadena de mando es responsable por los actos ilícitos que cometan sus subordinados, porque los policías también pueden cometer algún delito en el cumplimiento de sus funciones. Pero bajo ese principio, Darwin, si un asesor suyo comete un delito, entonces usted sería el responsable, y así no deben ser las cosas. A ver, es responsable respecto de por qué ordenó eso. Se supone que quien comete un acto, quien sale a repeler, especialmente esto pasa un poco en el tema de la represión social. Aquí se mezcló, y parece que ese fue el error del Ejecutivo, se mezcló lo que es combatir la delincuencia con combatir la protesta social. Eso jamás debió el Estado. Cuando se concebió la ley de uso legítimo de la fuerza, jamás se dijo que iba a ir contra la protesta social. El momento que se mezcló se distorsionó todo, porque mañana un policía que le dispare a un ciudadano, como el que pasó en Pastaza, que le clavó una bomba al acribón en el ojo, Entonces, ¿quién se va a ser responsable de aquello? Tiene que ser responsable la policía, la cadena de mando. ¿Pero la cadena de mando o quién disparó? ¿Quién disparó? Porque al final del día la cadena de mando... Porque estamos asumiendo que la cadena de mando dijo, vayan a matar gente, y eso no necesariamente es cierto. No necesariamente es así, pero que la cadena de mando debe saber controlar a la tropa. En este momento nosotros tenemos un ministro del Interior, por ejemplo, que decía que ya quería usar escopetas de perdigones. ¿Cómo toma eso a la tropa? ¿Cómo toma eso quienes están bajo su cargo? Es decir, al final del día, ya en momentos que se ha llevado 18 días de paro, y que le están diciendo, ¿sabe qué? Ya mismo le damos armas de perdigones para que salgan a matar los centros. Es una provocación también de la cadena de mando. Yo creo que hay que saber controlar este tipo de cosas. Ahora, este desencuentro entre la iniciativa del Ejecutivo y la voluntad de los asambleístas, ¿cómo afecta a Darwin el proceso de diálogo que entre los dos poderes debería iniciar esta semana? Yo creo que no afecta de ninguna manera, porque por encima de las diferencias que siempre van a haber, no es que estamos diciendo que porque ya mañana nos vamos a sentar a conversar, dejamos las diferencias de un lado, de ninguna manera las vamos a tener. Creo que tenemos la asamblea y el Ejecutivo una visión de país distinta, sin embargo hay que respetar lo que dijo el pueblo. El pueblo dijo, yo quiero una asamblea de estas características, si quiero un presidente de estas otras características, y ahí ustedes pónganse de acuerdo para que nos gobiernen. En consecuencia, es lo que vamos a hacer, en medio de esas diferencias, encontrar las coincidencias, que sí las hay, que sí las hay. ¿Cuáles son? Que las revisamos. Le voy a poner un ejemplo que incluso las revisamos a inicio del periodo del presidente Lazo. El tema de la ley de Oránica de Educación Superior. Se dijo que ese podría ser un punto de salida. Se dijo que ese era un punto de que nosotros podíamos encontrar coincidencias. Y las estábamos encontrando hasta que al presidente se le ocurre mandar un proyecto de ley en el que dice que hay que cobrarle el pre-universitario a los estudiantes para la educación superior. Pero en fin, yo creo que las propuestas que él ha hecho se están analizando en la Asamblea Nacional. Yo creo que en el tema de salud tenemos coincidencias. En el tema de lucha contra la corrupción tenemos coincidencias. Es decir, hay coincidencias en este país por encima de todas estas diferencias que tenemos que a lo mejor ha habido, yo sí diría, un cierto grado de egoísmo de lado y lado de ponernos y sentarnos, de frenar un rato el acelerador de cada una de las dos coincidencias del Estado y poder decir, aquí están las coincidencias. Un asunto rezagado desde hace tiempo es la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Darwin. La directora general subrogante del IES ha señalado que la entidad está agonizando y que es necesario hacer reformas. Lo dijo aquí y lo dijo también en el Plano de la Asamblea. Recordemos sus declaraciones. Es necesaria una reforma estructural porque el IES cuenta con los estudios actuariales y tiene también diferentes alternativas técnicas y paramétricas que se podrían tomar para solucionar este problema estructural. Pero no es un tema del IES, es un tema que tiene que arreglarse en la Ley de Seguridad Social que está vigente desde el año 2001. Uno, efectivamente, cinco o siete años, si no se toman medidas, el sistema no va a poder sostener las pensiones de las personas que nos vamos a tener que jubilar en el tiempo. Al gobierno central, a la Asamblea Nacional, que por favor nos sentemos en meses de trabajo a solucionar este tema que es un tema que le representa al país. Cinco años, siete años pasan volando y, de acuerdo a lo que señala la directora general subrogante, ¿no habría ya dinero para poder responderle a los jubilados con sus pensiones? ¿Cuándo van a actuar desde la Asamblea? ¿Cuándo empiezan a atender este asunto que también es importante? En este momento se tramitan tres proyectos de ley de reforma al Instituto Condeno de Seguridad Social. O sea, en ese aspecto nosotros hemos tomado parte en el asunto. ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? Hasta ahora no lo sabemos. Esperemos que en estas mesas de diálogo que vamos a tener lo sepamos. Pero, por ejemplo, yo creo que también aquí hay que hacerle la verdad al país. Son ocho mil millones de dólares más o menos la deuda que tiene el Ejecutivo con el Seguro Social. La última propuesta de pago es darle 140 millones de dólares. Eso no le hace ni cosquilla el Seguro Social. Entonces también hay que pasar por un tema de responsabilidad de frente del Ejecutivo con el Seguro Social. Eso estamos hablando de jubilados, de gente que no tiene medicina, de gente que tiene de una u otra manera... Pero sí pasa por la ley Darwin, porque resulta que esa deuda no es de ahora. Esa deuda se la viene arrastrando desde hace tiempo. Y en gobiernos anteriores, de manera irresponsable, se intentó licuar esa deuda diciendo... No, 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 ya no es tanto, es menos lo que debemos. Y no solamente eso, Darwin se hizo caja chica del Ejecutivo. Cosa que no ha ocurrido en este gobierno, afortunadamente. Y una cosa más, se le empezó a meter bonos del Estado diciendo que supuestamente se iban a obtener beneficios... ...de las inversiones que se habían realizado y hasta el día de hoy no se vende un solo centavo. Entonces sí viene también un poco por el lado de la ley para ponerle orden a los gobiernos... ...y que quien sea que venga más adelante no pueda usar alegremente la plata de los afiliados. Y además de sus inversiones, recordemos, inversiones en cortinas de humo... ...que al final del día no fueron inversiones y no fueron pérdidas para el Instituto Coterno de Seguridad Social. Conozco perfectamente el tema del IES. Pero mire usted, este es un tema también que pasa... Bueno, digamos que pasa por ley. Digamos que mañana reformamos la ley. No, no, pasa también por ley, no solamente. Vamos a aceptar qué pasa por la ley. Pero qué pasa si, por ejemplo, el mismo gobierno del presidente Lazo puso como primer presidente... ...del que inició el periodo del Instituto Coterno de Seguridad Social... ...a un ciudadano que fue denunciado por hacer mal uso de los fondos del Seguro Social. Lo denuncié como Darwin Pereira. Lo denunciamos como Asamblea. Y el presidente al final del día, no sé si por nuestras denuncias, ¿por qué? Lo terminó sacando. Pero si ponemos gente que le ha hecho daño al Seguro Social. Frente al Seguro Social. Si tenemos uno de los locales ya 14 años ahí... ...como representante de uno de los estamentos que tiene que estar ahí representado. Imagínese, parece que no hay más personas en este país que pudieran sacar el IES adelante. Entonces prácticamente el IES va a seguir repitiendo los mismos errores. Repito, con la mejor ley que le hagamos. Yo creo que hay que entenderlo. No todo en el país es falta de ley. Vamos a hacer la ley. No hay problema. Se la vamos a poner a disposición del Ejecutivo. El Ejecutivo a través del veto va a tener toda la oportunidad del mundo... ...para poder decirnos, esto no me gusta, esto me gusta. Pero esperemos que no haga, por ejemplo, lo que hizo con la ley humanitaria. Que al final del día, a estos médicos del IES, a los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social... ...vetando la ley humanitaria, prácticamente los liquidó y los dejó sin esperanza de que se dan un nombramiento. En otro tema, Darwin, un juez de Yaguachi ha aceptado una acción de protección... ...y dispone que la Asamblea posesione a Raúl González como superintendente de bancos. Antes, una jueza de San Borondón ordenó, en cambio, que la Asamblea se abstenga de hacerlo. ¿A qué juez le van a hacer caso? A ver, aquí la ley es clara, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Y aquí lo digo como abogado. La ley establece que cuando hayan dos sentencias que se contradigan entre sí... ...porque se contradicen en este momento, quien tiene que entrar a dilucidar no es la Asamblea, es la Corte Constitucional. Nosotros le vamos a hacer caso a la Corte Constitucional el día de mañana. Además de que los jueces deben entender que no nos pueden andar ordenando a la Asamblea Nacional. Nosotros somos muchachos de bando de la función judicial. Nosotros somos un poder que estamos para fiscalizarlos a ellos. Y por esto que están haciendo, podríamos mandarlos mañana a la casa, a los locales. Y de hecho, estamos ya con un juicio político del Consejo de la Judicatura. Tenemos un Consejo de la Judicatura que es una vergüenza para el país, que no ha puesto en orden la justicia de este país... ...y más bien aparecen en audios ordenándole a los jueces lo que tienen que hacer. Así que, en consecuencia, aquí en este aspecto, afortunadamente... Pero ese tema supuestamente no lo iban a tocar en el juicio político. Y no sé por qué, pero así lo determinaron dentro de la comisión, que el tema de los audios no iba a ser materia de este juicio. A ver, eso es lo que andan diciendo ciertos asambleístas por ahí, de que eso no quieren que se toque... ...porque, evidentemente, les puede afectar intereses de alguien. Aquí no estamos para afectar intereses de nadie. Va a llegar al pleno. Va a llegar al pleno. Lenin, y usted me va a escuchar a mí topar este tema. Yo no tengo compromisos con nadie. Y el país debe saber la verdad. En el Consejo de la Judicatura hay funcionarios, hay vocales del Consejo de la Judicatura... ...que le ordenan a los jueces cómo hacer las sentencias. ¿Y quién le ordena a los vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, ahí sí nos preocupa un poco porque el Consejo de la Judicatura está casado con el Consejo de Participación Ciudad y Control Social... ...y prácticamente lo que vemos ahí es un secuestro del gobierno. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea. Gracias por acompañarnos, Darwin, aquí en Contacto Directo. Lenin, muchas gracias. Muy amable. ¡Gracias!